¿Cómo se llaman ustedes? Labor Palma ¿Y qué tipo de músicas? Hip Hop Hip Hop y hacemos fusión de repente Hip Hop Reggae ¿Ok? ¿Por qué tocas en los metros? Nosotros tocamos los metros por una cosa de trabajo y también porque nos gusta cantar a la gente de nuestro pueblo y para fomentar la cultura y para mostrar lo que hacemos nosotros y también para mostrar el talento y también porque lo pasamos súper bien nosotros aquí en los metros, podemos bailar, también la gente nos escucha Queremos crear un poco de conciencia para que la gente despierte y vea lo que está pasando realmente con este gobierno y ahí me puse a hablar otras cosas ya, pero bueno, eso aparte Bueno, también por creatividad, porque se nos ocurrió el show de las palabras y dijimos hagámosla en los metros, ya hagámosla en los metros y nos resultó súper bien ¿Y tocan en otros lugares también o solo en el metro? Sí, aparte de cantar en los metros, cantamos en eventos, viajamos de Arica a Punta Arena haciendo música en Pispu, en Tocata, conciertos pero ahora próximamente queremos cantar en aviones Corten, corten ¿Y es eso tu trabajo o tienen otros trabajos también? Bueno, por este momento es nuestro trabajo con el que nos ayuda para la familia nos ayuda para comer, nos ayuda para comprarnos nuestras cosas y también para los estudios, ¿me escucháis? Sí ¿Y dónde aprendiste hip-hop? ¿Dónde lo aprendí? No lo aprendí en una parte en sí, así como lo practiqué siempre de chico me gustó, lo practiqué y al final dije ¡Wow! Tienes talento Tienes que... Ser más rápido Bueno, me gustó, me gustó y al final aquí estoy haciendo lo que me gusta al final eso es el sentido de la vida hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con amor ¡Claro! Hip-hop, unión, hip-hop, amor ¡Claro! Eso es ¡Saludos a todas las gales que están mirando! ¡Sanillo, sí! Un beso para todas las chicas que están mirando ¡A la gringa ya! ¡A la gringa ya! ¡A la gringa ya! ¡En los Rolantias! ¡Ya sigamos, sigamos! ¡Después cortáis ahí tú! ¡Dos detalles! ¿Y dónde reciban sus inspiraciones? La inspiración viene del momento de la pista, del beat, de la... La inspiración viene también de lo que uno ha vivido o de otras personas, amigos, nosotros que nos cuentan historias de repente, nosotros podemos transmitir lo que ellos sienten en su corazón o en su mente Así va la inspiración Y de repente un poquito de wiki y vas allá a correr ¿Y tienen sueños de una carrera de Hip-Hop? ¡Sí! ¡Claro! Mi sueño sería vivir de esto tener estudios tener... viajar por todo el mundo hacerme conocido con mi música y mi sueño sería despertar en un mañana que todo esté en paz ¿Y hay mucha competencia entre los músicos en los metros? Yo creo que más que competencia que haya competencia entre músicos yo creo que todos están enmerados en mostrar algo bueno si yo vengo no es para competir con mi compañero sino que es para competir con lo que yo hago para superarme yo día a día puede sonar cliché pero eso es lo que hago yo sinceramente tratamos de competir con nosotros mismos tratamos de competir con nosotros mismos tratamos de competir con nosotros mismos mi corazón me copia y yo le copio a ellos Hay leyes que no son escritos entre los músicos en los metros ¿Cómo? Hay leyes o reglas entre los músicos una regla básica hay una sola regla que es porque tú si yo estoy en una estación primero que él y llega el tren y yo... es como un turno mi turno primero y después del cachai eso se respeta como orden de llegada o para no pasar a llevar al de al lado esa es como una ley pero que nosotros pusimos como respeto al final si claro pero igual esta prohibido cantar aquí en los metros si yo se pero nosotros tenemos la ley 20.388 que cuando Bachelet estaba en su tiempo dio una orden que nosotros podríamos cantar en los metros públicos pero eso los carabineros se les olvida y no echan en otra edad como delincuentes claro es prohibido pero es prohibido ¿has tenido problemas con los guardias? si he tenido problemas con los guardias ahí lo revisaron hasta los calzoncillos una vez a mi tambien me dio vergüenza a mi tambien me... 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 yo creo que son xenófobicos claro especialmente un guardia que se apellido Melo blaco largo que es golpe de carabinero me persigue todos los dias y después otro tambien ¿mejor quiere otra cosa? o a lo mejor si o a lo mejor si mejor antes te ves asi como negrito claro algo sabrosito puede que por ahi haya algo turbio porque como es Melo que lo mejorät los guardias persiguen harto pero antes era peor antes era mucho peor por lo que me cuentan Yo llevo cuatro meses cantando al metro, acá en Viña, así que, pero mucho, mucho. Pero ellos son, me muestran el folclore, me muestran lo que es la calle. Somos los nuevos poetos urbanos. Claro. ¿Eres músico también? Soy también, soy actor, soy un jugular. Ah, sí? Un jugular. ¿Sabes lo que es un jugular? Un jugular son los tipos que hacen diferentes cosas, son poetas, son actores, cantan. Yo soy payaso chileno, nací en Panamá, pero he criado acá en Chile también. Pero lo que hacen ellos es espectacular porque ellos sacan de lo popular. Incluso, aunque el hip hop viene de Estados Unidos, de los barrios prone del negro, ellos ponen la parte a la realidad chilena. Y de otra forma, algo que viene de Estados Unidos se está convirtiendo en Goomerang para despertar del popular de la gente y ellos representan eso. Y además son súper talentosos porque improvisan, arman, entonces eso hay que amargarlo como más y más un coño. Gracias, gracias.